Las maestrías en Brawl Stars fue algo que implementaron en la temporada de RT, específicamente allá por marzo del 2023. Esto se hace para demostrar cuánto has jugado con un Brawler y qué tan bueno eres. El problema es que al igual que en muchísimos juegos hay mejores maneras de sacar maestrías o inclusive Brawlers más fáciles, haciendo más fácil sacar una maestría. Como por ejemplo los Brawlers que veremos en el video de hoy, las 10 maestrías que solo los mancos usan en Brawl Stars. Número 10, un Brawler que salió hace muy poco es Kid. Su maestría, Meow, es una de las más fáciles de conseguir, ya que el Brawler salió sumamente roto y era bastante fácil conseguirla. A día de hoy, a pesar de que esté nerfeado, todavía es fácil conseguirla porque el Brawler cuenta con una buena ulti, buen daño, buenas estelares y todavía tiene un gadget que lo hace invisible. Así que esta la convierte en la décima maestría más fácil de conseguir. Número 9, la novena maestría más fácil de conseguir es la de Surge. Su maestría, Bro, se considera una de las muchísimas más fáciles porque simplemente es de dar tres básicos, usas gadget y demás y ya simplemente tienes resuelta la partida. Y de esta manera puedes farmear muchas partidas hasta de tal manera conseguir su maestría. Número 8, la octava maestría más fácil de conseguir es la de León. Una de las maestrías más fáciles que puedes conseguir por estos tiempos. Porque la mayoría de personas que tienen esta maestría, específicamente los leones, son sumamente malos. Se comen goles en frente de la meta y todavía los fallan. Como por ejemplo el clip que están viendo aquí en pantalla. Como el león se hace invisible, mata a la Max y la falla. Número 7, la séptima maestría más fácil de sacar es de mi Brawler favorito. O sea, Buzz. Buzz a pesar de que sea un Brawler súper fácil de jugar, también puede ser un Brawler que se te puede llegar a complicar. Como por ejemplo aquí, pueden ver que de vez en cuando puedes jugar increíblemente bien por lo fácil que es y a la vez jugar mal. No es posible que ni atines ni una sola ulti. Como aquí que pueden ver que este Buzz se le tira a un Bo y termina muriendo. Número 6, la sexta maestría más fácil de conseguir es la de Sam a puñetazo limpio. Y sí, muchos me podrán decir, Sander, pero yo casi no he visto a nadie con esa maestría. Pues déjame decirte que estás en lo incorrecto porque son muchas las personas las que las tienen. Y segundo, las personas que tienen esta maestría increíblemente, son increíblemente malos. No puede ser, como pueden ver aquí en este clip en pantalla, que este Sam no puede matar una Charlie. Como pueden ver, la va siguiendo pero la Charlie se va. El Sam va a traer los nudillos para matar a la Charlie. Tan sencillo que es matar una Charlie con Sam. Y el Sam este no puede porque es que, te lo juro, pueden ver aquí que el Sam está dando su vida. Está dando su vida por lograr matar a esa Charlie. La perla está esperando a que la mate y se acuere. Número 5, la maestría de Edgar es tan pero tan fácil de conseguir que ni siquiera les voy a poner un clip de alguien jugando mal con Edgar. Todos sabemos cómo son los main Edgar. Pero no estoy hablando generalmente de los main Edgar. Yo sé que hay main Edgar que saben jugar, pero la mayoría que tienen esta maestría no son tan buenos que digamos. Número 4, una maestría que no podía faltar era Criatura de la Noche de Mortis. Todas, todas, todas las personas que tienen esta maestría juegan al Mortis de una manera fatal. Solo les voy a poner un clip porque todos sabemos que los Mortis en Ballon Brawl no sirven. O sea, no hablo generalmente, yo sé que hay varios que saben jugar, pero este no es el caso. Como pueden ver este Mortis que quiere marcar gol. ¿Y qué pasa? Da a BM, el Cordelius se lo lleva y termina perdiendo y le dan like. Número 3, hemos llegado ya a un punto en el que si tú tienes una de estas tres maestrías significa que eres muy malo jugando al Brawl Stars. La maestría de el primo luchador es una de las tres más fáciles de conseguir. Y todo el mundo sabe por qué, porque los primos solo se ponen a hacer team en supervivencia hasta asegurar un puesto 4. Y de esta manera ya tienen asegurado sumar maestría hasta conseguirla de la manera más fácil. Número 2, la maestría de Miko, te ríes de mí. Es tan fácil de sacar que ni le voy a poner clip. Solamente es de huir con los básicos en Showdown hasta asegurar un puesto 4 y ya tienes resuelta la maestría. Y la maestría más fácil de conseguir de todo Brawl Stars es Sensei del Zapatijatsu o como muchos lo conocen, Sensei del Autoapuntado. Porque este Brawler Fang es uno de los Brawlers más jodidos por ser tan fácil de jugar y por eso mismo es super fácil sacar la maestría. Es por eso que yo hace poco la conseguí y les puedo decir con certeza que no me ha costado nada.